Bueno, muy bien, veníamos hablando del regreso esperado de Mirta Legrán a la televisión, que el nieto no quiere que vuelva, que ella quiere volver, que la nieta quiere su lugar. Bueno, dime si diretes, tenemos información al respecto. Luis Bremer. La furia de Mirta por haberle cancelado el verano. ¿Cuál es el plan de Nacho? Sí, tiene un plan estratégico para su productora y para su abuela. Y también, ¿cuál es el deseo de Mirta? ¿Y saben qué? El deseo de Mirta va en contra de lo que quiere Nacho. ¡Ah, la pelotita! El plan secreto para el regreso de Mirta al 13. Mirá. Negocios, tensión y millones. El plan secreto para el regreso de Mirta al 13. ¿Vuelve la diva de los almuerzos al 13? Si bien Mirta Legrán confirmó que vuelve al canal de Constitución, siguen los rumores de enojos por las negociaciones truncas que ponen en duda su retorno. Pero a la tarde, en exclusiva, pudo acceder al plan secreto que tiene Nacho Viale para convencer a Adrián Suar y a las autoridades del 13 para no solo lograr el desembarco de la chiqui al canal, sino también de su nieta Juanita. ¿Te acordás, Juanita? Cuando a veces te dije, ¿este sillón tiene dueña? Sí, me la acuerdo. Tiene dos dueñas ahora. El plan consistiría en vender el Coma Miliar, la vuelta de ambas conductoras, pero la condición innegociable para Mirta es volver con los almuerzos de la diva lo antes posible. No como el año pasado, cuando volvió en septiembre y solo pudo hacer 14 programas. Por otra parte, Juanita Viale dejaría los almuerzos para hacer otro formato distinto. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. El otro asunto por el que están negociando es el sueldo que recibirían ambas, que es quizás el mayor punto de conflicto. ¿Aceptará el 13 estas condiciones? ¿Qué pasará con Mirta y con Juanita? ¿Qué rol juega en todo esto Carlos Rottenberg? ¿Volverán finalmente al Canal 13? Conmigo no van a poder. ¡Ay, pero qué barbaridad! Bueno, bueno, a ver Luis Bremer, vamos a desarrollar la info. A ver, hay un plan de Nacho que es un plan estratégico. La hermana pase del domingo al mediodía al sábado a la noche con un formato nuevo. Solidaridad, cuidado ambiental, gastronomía y también espectáculos. Esto es un contenido. Ahora Mirta, ¿qué es lo que quiere Mirta? De ninguna manera yo voy el domingo al mediodía. Yo quiero el sábado a la noche, quiero mi programa. El canal, si es por el canal, la tendría ya al aire a Mirta. Pero la productora dice es, o las dos o ninguna. Lo que está diciendo Luis, suscribo, porque ayer hablé con Vanessa Baffaro y dijo, el canal la quiere a Mirta siempre. Bajo cualquier circunstancia la quiere a Mirta siempre. Y Vanessa lo que me dice es que la negociación puede ser respira. ¿Por qué no? Porque son dos productos, un canal y una productora que van a buscar lo mejor para el producto y lo mejor económicamente. Mirta teme estar esperando hasta septiembre. Tiene razones, tiene razones. Fue lo que pasó el año pasado. Claro, le hicieron esperar. Y vuelvo al punto. Hay una cuenta regresiva sin tiempo, porque espero que Mirta viva 15, 20 años más. Pero es una mujer que si pierde el ejercicio de hacer televisión, ya lo vimos en el primer programa, le cuesta más volver. Y nadie está pensando en ella. Ella quiere volver y está dispuesta a bajar su cachet porque considera que es necesario, por lo que fuera, tiene todo el derecho del mundo a reclamarlo. Y el nieto entender que él podrá creer que su hermana esté en donde quiera que esté, pero la diva, la que lo llevó a él... La principal accionista es Mirta Alegrana en esa empresa. Creo que ella está pensando en Mirta también. No, porque si él piensa en ella, estaría trabajando. O las dos o ninguna. El canal no va a aceptar el proyecto del que habla Luis, no lo va a aceptar bajo ningún punto de vista, porque Juana, sabemos, estuvo incluso en el cumpleaños de la mamá, que fue hace poco, no sé qué, que criticaban por qué no fue. Ella está haciendo siempre cosas en el interior. Está apoyando la causa que ella defiende, que es la del medio ambiente. Y con un par de películas, ¿no? El canal tiene... Le interesa a Juana. Juana quiere hacer algo ahora que le interese, ya sea de ficción, teatro o serie, o algo que si va a hacer en la tele sea acorde a lo que ella defiende. Pero por eso entrevistó al cantante de Coldplay. No le interesaba el arte de Coldplay. Totalmente. Lo que le interesaba era todas las obras que hacen con respecto al medio ambiente. Totalmente. Buenísimo que Juana Viale haga otra cosa diferente. Porque a veces era como que no verla en la casa de la abuela, era como... Pero, ¿quién no quiere? El canal quiere solo a Mirta haciendo las comidas, para que se entienda. Pero Juana puede hacer cualquier otra cosa. Y a Juana la quiere en otro formato. Claro. Y Nacho quiere que hagan lo mismo. Qué cosa, bueno. Bien. Sí, Luis, dale. Esa foto es descriptiva de una situación que podemos llamar... Ah, qué linda. ...Mirtatín. A ver, entiéndase bien y con el mayor de los respetos para una señora conductora. Mirta terminó con la cena en la casa de su amigo personal, Carlos Rottenberg, productor 21 años del ciclo de los almuerzos, con sus amigos más íntimos. Y dijo, ¿a dónde vamos ahora? Claro. Carlos, históricamente, además, recibe a la gente en su casa en un pijama. Coqueto, pero en un pijama. No a Mirta. Todo el mundo recibe pijama. Es su gesto, su sello. Qué bueno. Y le dijo, Mirta, todo bien. Para mí terminó la noche acá, porque mañana tengo que trabajar. Y para ella la noche estaba en pañales. Desde luego que no. Y combinó a las amigas, cinco amigas, vamos a Güemes. Vamos a recorrer Güemes. Esquina en la calle Alem, donde Mirta recuerda que hace 50 años hay un pochoclero, del abuelo al nieto. Me jodés. El mismo pochoclero. Ay, yo lo conozco, ese pochoclero. Vamos a comprar pochoclos, que me encantan. Baja Mirta con un talier a comprar pochoclos. ¡La cara del pochoclero! Los pibes que salían del boliche diciendo, Mirta, ¿es usted una foto? No, no, no. Mirta comiendo pochoclos a las 4 y media de la mañana. No, es única. Es de after. Es de más noche que nosotros. Es de más realidad, Dios. Es de más vida social que nosotros, chico. No, para irse de after, mi hijo. Pero la realidad es que quiere trabajar. Y Nacho tiene que entender que lo que importa es lo que ella quiere. No me acuerdo del primer programa de Mirta. Y el último, y era otra cosa. Mirta volvió a la tele de una manera y se fue, divina. Con ganas de más. Sabés que tiene reflejo y reacción televisiva. Y eso no se aprende, eso es un oficio. Ahora, yo no entiendo por qué Nacho se niega que su abuela quiera trabajar de esta manera. Mirta se pregunta lo mismo. Veremos. Esto se va a resolver en poco tiempo seguramente. Ojalá.